Hola, hola, buenas tardes Miren gente, vamos a entregarle los regalos a la mamá Berta Y es lo último ya de los cumpleaños, perdón De la más pequeña, ¿cómo? De la pequeña a la... A la más grande Este, lo último que damos ya, bueno, que se dan los cumpleaños en la fiesta Que queda uno abriendo los regalos Aunque uno tenga ganas, no puede Hasta que ya se van los invitados Porque ya hay ratos que quiero ver esa sorpresa y no la puedo ver Y esa va a ser la última Bye Vaya pues Vienen a regalarme mis cositas ya Ay, tan linda Gracias mi niña linda, muchas gracias mamá Yo se lo pague, oye Ah, ¿se último la va a abrir? Sí Sí, después voy a abrir Gracias mi muñeca linda, muchas gracias Gracias mi princesita linda, gracias Yo también las amo La más grande Feliz cumpleaños, la verdad que Dios la bendiga hoy y siempre Y le den muchos, muchos, muchos años más de vida Muchas gracias mi niña linda Feliz cumpleaños Gracias mamá preciosa Linda, linda, bella Viene uno que ella lo quiere abrir Es el último Y van a ver después Este regalo, miren que bonito Van a ver después Aquí hay algo de valor Ya después van a ver este, que es lo que Lo que me va a dar el suscriptor Sí, yo sé que ella lo quiere ver Ahora comienzo a abrir el de Paola Ajá Era de Paola Mira, espera Y yo quería blusa roja y blusa azul Azul Y ver, me regaló esta Ver roja antes de celebrar ahora mi cumpleaños Y ahora me regala esta Pero fíjense que Aquí en el teléfono no se ve roja Y son bien rojas, la de la Jessy también Anaranjada Voy a abrir el de Crisia Vamos a ver Que me va a regalar Crisia Otra cosa bien bonita también Miren, ve Colores que yo no tengo Me caen bien Miren, ve Miren Rosa vieja No le hayan parecido a la verdita No, si es un rosa vieja Ay, volado No, está bien bonito el color Bien bonita está la camisa Gracias mi niña De nada Vamos a ver Que me trae Alexandra Oh, una loción Miren, ve Una loción Estas lociones Huelen bien rico Bien Gracias, gracias Mi niña linda Dios se lo pague Oye Diosito es el que paga Uno no Vamos a ver Es que me ha traído Mi otra niña aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy aquí Bien empacado Miren, ve Oh Otra cosa bien bonita Miren, ve Para que vaya a bailar Miren, ve Miren Para que baile Que bonita Miren Dios se lo pague Yesi Oye Diosito me le va a pagar Me le va a multiplicar Las bendiciones Primero Dios Amén Ahora quiero abrir Ahora quiero abrir El más grandote Ya lo perdí No me cayó Ni yo lo no Allá está Hasta los regalos Perdió ya Y ya está Ahí vendo Me dice Ya gustó el regalo No sé Yo no me había fijado Vaya Miren Hoy voy a abrir El regalo más grandote Miren Que me ha dado Mi hija Vamos a ver Oh Que bonito Son de oro Son de oro Son lindos Dios se lo pague Hijita Vaya Dios me la bendiga Primero Dios Si estoy viva ¿Verdad? Así es Ahí solo Diosito Sabe Cómo los va a mantener Para el otro año ¿Verdad? Así es que miren Ya abrí Mi regalito Gracias a mi gente linda Que tengo aquí Conmigo Y gracias a todos Ustedes Que están lejos Aunque están lejos Yo sé que los apoyan Los quieren Los amo Y nosotros así Los queremos A todos ustedes También Muchísimas gracias Por estar siempre En los videos Con nosotros Y espero De que siempre Siempre me le derrame Bendiciones A toditos A toditos En esas lindas manos ¿Verdad? Y me siento agradecida Por este día tan especial Y espero que el Señor Me lo guarde Y me lo bendiga Y nos veremos En el próximo video Hasta pronto Que Dios los bendiga A todos